Hola chicos, y aquí tenemos a Roberto, el líder representacional de la zona 5, Gaby, nuestra líder, 6, no podía faltar, era uno tremendo de Dios. Bueno, queremos entrevistarles, hacer unas preguntas, nos dicen que servir a Dios del aburrido, que es para viejitos, ¿qué dicen ustedes? Para nada, estoy equivocado, es lo más hermoso, lo más alegre, y sobre todo es una experiencia única que transforma las vidas. Lo mejor que te puede pasar es conocer el amor de Dios, enamorarte de Él, seguirle y servirle. También ha dicho jóvenes que se pierde la vida y se les pasa la vida sirviéndole a Dios, ¿es verdad? No, eso es totalmente erróneo, yo creo que tú empiezas a vivir a raíz de que empiezas a vivir con Cristo, porque de ahí todo lo demás viene organizado conforme Cristo te vaya dando y te vaya viendo todo por añadidura. Así que todo está equivocado, todo se permite a través de que Cristo entre a tu vida y ahí empieza realmente la verdadera vida. Amén. Y otra de las estadísticas de los jóvenes también es que cuando le sirven a Dios se puede dejar de estudiar y no ser profesionales, ¿es verdad, Sixto? Bueno, eso no es verdad porque nosotros cuando recibimos la presencia de Dios, cuando Dios viene a nuestra vida, tenemos ese encuentro de faith to faith con el Señor, el Señor viene a tocar toda nuestra parte total del ser humano, toda la parte insistencial, toda la parte integral. Entonces Dios no deja descubierta ninguna de nuestras áreas. Dios, cuando tú realmente te acercas y le abres el corazón a esa presencia divina de Dios, tú vas a arreglar tu vida y te vas a poder organizar en todas las áreas de tu vida y van a ser perfectas de ahí adelante. Amén. Y tenemos otra guerrerita de Dios que nos va a dar un mensaje a todos los jóvenes que dicen que Dios es algo que pasó, pasajero, del siglo I. ¿Qué dicen? Oh, Dios es un Dios de todos los tiempos y para todos, para jóvenes, para adultos, para niños, desde nuestra infancia, desde antes de conocernos, Él nos ha amado. Entonces Él siempre nos llama, siempre está ahí tocando nuestra puerta, la puerta de nuestro corazón y a veces somos nosotros los que nos cansamos de buscarlo a Él, de seguirlo. Y este es el tiempo, el momento ahora, ahora que estás escuchando este mensaje, ahora que estás escuchando estas palabras, es el momento preciso para recibir a Dios en tu corazón. Nunca, nunca es demasiado tarde, nunca nadie será indigno del amor de Dios porque Dios nos ama a todos por igual. Dios quiere que tú también tengas esa experiencia joven, niño, adulto, a ti. A ti te llama personalmente, te llama por tu nombre. Entonces, atiende ese llamado, escúchalo y recibe ese amor incondicional que Dios tiene para ti, para llenar, como lo dijo Circe, como lo dijeron mis hermanos, para llenar todas las áreas de tu vida. Porque Él es complemento, Él es todo, Él es totalidad. Así que joven, anímate y también sea un seguidor de Cristo. Amén. Han dicho nuestros queridos hermanos del Consejo de Líderes. Gracias a Dios por ustedes, por sus vidas. Bueno, aquí tenemos a Ricky, nos faltó la entrevista con él. ¿Cómo ha sido tu experiencia al ser el danzarín del Señor? Bueno, yo creo que es una experiencia muy bonita de poder compartir con otros hermanos de todo el país y poder servirle al Señor. Es una experiencia bastante agradable. A mí, y tenemos a Isabelita, si ya la vieron, María Isabel, nos va a contar qué ha significado, qué cambios ha dado servirle al Señor a través de la danza. Lo que yo les puedo decir es que el Señor pone todo en su lugar, que nada te quita, sino que pone lo que te gusta y la manera en que tú le puedes servir para que lo hagas con todo el cariño y con todo el amor. Por mi parte, es que me da gracias a Dios porque Él me ha dado ese amor por hacer lo que hago. Se invita a todos. ¡Gloria a Dios! Tenemos a Paul, otro de los danzarines, que nos ha dado su mensaje. ¿Qué les puedes decir a los jóvenes? Bueno, que conocerle a Dios fue lo mejor que pudo haber hecho su vida. La primera vez que conocieron las misiones para mí, realmente fue lo que realmente conocí a Dios, donde noté su presencia en cada una de las personas que estaban en las misiones. Que se acerquen a Dios, que no los dejes de su vida, como saben decir. Dios, cada día les está invitando algo diferente y esta vez lo quiere hacer de esta manera. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Para todos aquí, los que pueden estar acá, a los de las localidades también que están aquí, a los locales también, que si pueden realmente venir y darse cita aquí.